Yo quiero preguntar algo, ¿a cuánto les ha ocurrido que están en medio de una conversación en su casa con su esposo, con su esposa, en el trabajo, en la iglesia, con algún familiar, algún conocido y de pronto la otra persona les sale con algo que ustedes jamás se imaginaban? Que de pronto, ustedes no se lo imaginan y de pronto dicen algo que demuestra que está totalmente confundido, que les dicen, les reclaman por algo que ustedes nunca han hecho. ¿Les ha ocurrido algo así? Levánteme su mano. De pronto les demuestran que están muy resentidos por algo que ustedes les hicieron y realmente hasta ese momento eran completamente ajenos a la situación. ¿Les ha ocurrido? ¿Les ha ocurrido? Que me pasó, de hecho me pasó en el mes de diciembre, una persona en otro país, un hombre, me escribió, me mandó un mensaje por WhatsApp. Y resulta que, présteme atención, resulta que nunca le contesté. Ayúdenme. Todos me van a ayudar hoy a enseñar. Hoy va a ser un mensaje súper práctico, nada complicado. Vamos a hablar de principios de vida del reino de Dios. El domingo pasado estuvimos hablando acerca de la resurrección de Cristo. Hoy vamos a analizar un tema, un principio del reino de Dios supremamente práctico y ustedes me van a ayudar a enseñar, incluyendo a todos los que están por fuera, me van a ayudar en el chat. Esta persona me escribe en diciembre, es abril del 2021 y yo no le he respondido. ¿Qué le pasó por su cabeza? ¿Qué pudo haber ocurrido por su cabeza? ¿Los escucho? No, pero es que no les entiendo. Que no me importa la persona, ¿verdad? Por eso no le respondí. ¿Qué más? ¿Qué pudo haber ocurrido? ¿Cómo? ¿Que no lo vi? ¿Que lo ignoré? ¿Que estaba muy ocupado? ¿Se me olvidó? Que es un maleducado, ya se están poniendo honestos. ¿Qué más? Y eso, ¿qué es el pastor? ¿Qué más? ¿Qué se podrá esperar del resto de esa comunidad? Y dicen que es una iglesia de restauración. Que no tengo amor. ¿Qué decisión pudo haber tomado como resultado de esas conclusiones? La gente me hace irse, no volver. Y estaba online. Y lo vi online, vio mi nombre y no me respondió. La verdad es que nunca vi el mensaje. ¿Por qué me terminé enterando? Escuchen lo que ocurrió. Después de algunos meses, decidió volver a escribirme por otro medio. Me mandó un mensaje por WhatsApp. No lo vi. Normalmente no veo los mensajes de WhatsApp. Me escribió un correo y me dijo, me contó, te escribí, estoy extrañado que no me hayas respondido. Vi el mensaje y finalmente le respondí. Le aclaré lo que ocurrió. Le pedí perdón por no haberle respondido y se resolvió el asunto. Yo quiero felicitar a ese hombre porque actuó de forma muy madura. Porque normalmente cuando ocurren ese tipo de situaciones, vamos a concluir tan fuertemente algo, asumimos lo que ocurrió, que realmente no sabemos qué fue lo que ocurrió, como una verdad y de ahí tomamos decisiones muchas veces trascendentales. Terminamos relaciones para siempre. El mensaje de hoy se llama, ¿Qué me habrá querido decir? ¿Quién decía así? Kiko. Por lo menos un viejo, perdón. Ok, ustedes no entienden lo que quise decir. Hoy vamos a hablar de un principio del reino de Dios que se llama no dar nada por sentado. Y eso es lo que normalmente termina ocurriendo. Muy rápidamente tendemos a concluir cosas, ni siquiera estamos seguros, pero asumimos como una verdad algo que no es real, puras conjeturas, ¿verdad? Y es un problema muy serio en la comunicación. Y quiero que por favor me presten atención porque esto nos compete a todos. Estamos hablando que el dar por sentado, el asumir a priori, el no indagar un poco más cuando tengo una duda, cuando no estoy seguro, es uno de los orígenes más fuertes de los problemas de comunicación. Dejar por sentado significa básicamente dejar pasar situaciones que queden a la deriva sin una debida aclaración. Dejo pasar una situación, concluyo, la dejo a la deriva sin una aclaración debida. O no ser lo suficientemente claro, íntegro y transparente como para confrontar un hecho confuso. La verdad es que se requiere valentía para decirle, Mac, ¿qué fue lo que me quisiste decir? Porque es que me sonó a esto y darle la oportunidad a la otra persona que pueda aclarar. Entonces, tenemos que ser lo suficientemente claros, íntegros y transparentes para confrontar cuando algo es confuso y esto pudiera, si no lo hago, esto pudiera posteriormente ser tergiversado lo que ocurrió. Son comunes, muy comunes, expresiones como es que yo pensé que, es que yo creí que, yo supuse que y cuando concluimos eso, muchas veces ya es demasiado tarde. O no demasiado tarde, sino que hemos armado un rollo, ¿verdad? Que realmente no tiene ningún fundamento. ¿Quién es responsable de esto? ¿A quién tiende a ocurrirle eso? Todo el mundo, diga conmigo, yo. A todos nos pasa. Y muchas veces no aclaramos por temor a enfrentar, no aclaramos porque somos flojos, porque nos da pereza, porque es más fácil decir, yo sigo adelante con mi vida, pero poco a poco se van acumulando ese tipo de situaciones y terminan los problemas de comunicación siendo algo muy serio. Y vamos a hablar de soluciones a esto. Ustedes saben que somos bastante íntegros y transparentes aquí en Canaán y voy a hablar un poquito transparentemente hoy. Pero antes de llegar allá, ¿por qué tienden a ocurrir este tipo de situaciones? Porque la verdad es que tenemos problemas en la comunicación y hay diferentes mecanismos de comunicación. Hoy en día, este asunto es un problema. Las familias han llegado a comunicarse o a pretender comunicarse mucho más frecuentemente por textos ¿verdad? Que están en la misma casa y es más fácil escribir un texto bajen a almorzar. ¿Quién hace eso? En el mismo carro ahora que estuvimos en el retiro yo veía a Juan Carlos escribiendo a Margarita escribiendo ¿y ustedes con quién están escribiendo? Con los que están en la última fila en la van los hijos de ellos. El problema es el problema miren lo que ocurre el problema es que una persona no sabe el código de los textos y entonces resulta que manda un mensaje en mayúsculas. Cuando alguien lee un mensaje en mayúsculas ¿qué significa? A ver, ¿quién sabe? Que está bravo o que está gritando ¿verdad? Entonces Sí, esa es la manera como yo lo quiero yo pudiera decir voy a escribir en mayúsculas para declararlo de alguna manera que es importante pero la otra persona interpreta que está gritando o que está bravo entonces le responde en mayúsculas en negrilla y con signos de exclamación entonces ahora este se siente insultado y vuelve y responde y se va armando un problema por amor a Dios agarren el teléfono y llamen porque es muy complicado comunicarse de esa manera llega un momento en donde parece mentira pero la gente le tiene temor después de tantos años ya de estar utilizando esto le tiene temor se sienten inseguros de comunicarse y tenemos que aprender a comunicarnos bien porque la comunicación es un principio fundamental del reino de Dios y una buena comunicación requiere madurez diga conmigo requiere madurez me están escuchando las personas inmaduras no se comunican bien y vamos a ver ahora ahora por qué no solamente los textos somos de diferentes culturas sobre todo aquí en Miami levántenme la mano a los colombianos levántenme la mano a los cubanos hay venezolanos en la casa algunos que más nacionalidades hay dominicanos puertorriqueños argentinos peruanos panameños mexicanos allá están gritando allá atrás Panamá y resulta que escúcheme escúcheme ya vamos a ver el significado de una buena comunicación tenemos que entender que nada más por venir de culturas diferentes tenemos expresiones que son diferentes que significan cosas diferentes yo me acuerdo que la primera vez que un cubano me invitó a comer malanga yo escuché ese nombre y yo dije esto tiene que ser una enfermedad mortal peor que el COVID porque así suena yo uso mucho la expresión embolatar y me di cuenta por las caras que me decían algunas personas que no tienen que estaban embolatados que no estaban entendiendo levátenme la mano de nuevo los venezolanos me van a perdonar por lo que voy a decir en este momento resulta que esto fue en el año 99 en el año 2000 la más tardar estaba yo predicando en una iglesia de un amigo en Caracas Venezuela hicimos un seminario durante la semana y el domingo estaba predicando frente a la iglesia y se me ocurrió darle un consejo a los hombres y le digo hombres te acuerdas de ese cuento hombres escúcheme lo que voy a decir a nosotros todos nos entra por los ojos a ustedes las mujeres les entran las cosas por el oído y le dije a los hombres hombres háblenle a sus esposas porque si ustedes no le hablan a sus esposas va a venir el mejor amigo de ustedes y se las coge y toda la iglesia me dice no y yo si ajeno totalmente a lo que estaba ocurriendo pues si se las coge y el pastor me decía resulta que para mi estaba refiriendo que se las roba pero resulta que se las quita pero para en Venezuela la expresión significa una invitación a tener sexo pero de una manera grotesca y yo no tenía ni idea y entonces fue tan evidente por mi cara cuando me enteré de lo que estaba ocurriendo que era un problema un problema cultural pero muchas veces concluimos esta persona es súper que terrible supremamente grosera entonces el asunto de los textos diferentes culturas somos diferentes los hombres las mujeres somos diferentes los hombres hablamos azul las mujeres hablan rosado lo hemos enseñado aquí en Canaan entre nosotros nos entendemos ustedes entre ustedes se entienden se requiere madurez para hacer el esfuerzo para comunicarnos simplemente porque somos diferentes y hay personas que simplemente no saben escuchar y punto no sé si ustedes conocen a alguien porque no debe haber nadie aquí en Canaan prestema atención mírenme para acá el mensaje es aquí que hay personas que cuando les están hablando les dicen algo después de unos segundos ponen en mute al que está hablando el que está escuchando no escucha más y de ahí comienza hace todas las conclusiones y de ahí comienza a preparar el contraataque no sabe escuchar y la persona que no sabe escuchar normalmente termina cometiendo errores terribles porque da por sentado no permite a la otra persona que se comunique bien quién es responsable de eso quién es culpable de eso que rápidamente ninguno hay esperanza o no hay esperanza entonces no solamente hay problemas en la comunicación ¿verdad? damos por sentado en la comunicación hablada sino que imagínense y ahora con el tapabocas vamos caminando por algún lugar y entonces alguien me puede reconocer a mí por el peinado de pronto voy caminando en algún lugar y de pronto la otra persona asume que yo la vi y resulta que de pronto la vi pero no la reconocí y de ahí concluye ¿qué puede concluir? ustedes saben bastante de esto si alguien me ofende yo no puedo concluir que fue a propósito y juzgar sus intenciones me estoy haciendo entender eso es dar algo por sentado y eso es un conflicto siempre va a ser un conflicto en la comunicación no puedo concluir lo sabio lo maduro sería abordar la situación después de perdonar porque si me ofendí tengo que perdonar primero tengo que resolver en mi corazón primero es ir abordar la situación preguntar aclarar sin acusar sin atacar sin haber concluido a priori me están escuchando mi querida familia ¿por qué es tan importante que estoy diciendo hacia el final del ya tengo media hora solamente hacia el final del servicio les voy a explicar por qué es tan importante esto de no dar por sentado el diccionario dice acerca de la comunicación lo deben tener ahí en sus notas comunicación es el medio por el cual dos o más personas pueden llegar a conocerse pueden compartir sus ideas pueden llegar a acuerdos y pueden comprenderse en sus necesidades y ojalá pusieran esto en algún lugar en grande en la casa para que lo vean todos los días sobre todo esto que voy a decir ahora una buena comunicación exige que nos expresemos en el mismo lenguaje o idioma de la otra persona si yo quiero comunicarme bien aquí yo no puedo hablar barranquillero todo el tiempo es más ya lo comencé a entender cuando voy a decir algo después de muchos años ya era hora si voy a decir algo muy cotidiano de mi tierra digo primero en buen colombiano sería porque me di cuenta que hay personas que no entienden y este no es una congregación de colombianos y barranquilleros únicamente y Juan Carlos le da gracias a Dios por eso tenemos una comunidad muy heterogénea entonces si yo quiero ser un buen comunicador nada más en este medio ambiente en cualquier lugar yo necesito hacer el esfuerzo de comunicarme en el lenguaje en el idioma de los que me están escuchando yo aprendí de brother Mickey Evans nuestro mentor en Donklin cuando ellos hicieron todos los manuales de Donklin los manuales del proceso de restauración de Donklin fueron escritos hay mucha sabiduría de Dios pero fueron escritos de una manera tan sencilla para que todo aquel que los leyera los pudiera comprender incluyendo las personas más eruditas y el casi analfabeta eso es una buena comunicación cuando una persona habla con con lenguaje súper rebuscado teniendo frente a él o a ella alguien que no tiene el mismo nivel de educación ¿por qué habla con lenguaje rebuscado? porque no le interesa tanto que el otro comprenda sino que quiere dejar expreso cuánto sabe cuán erudito y capaz es eso no es esa no es una buena comunicación y les pido que traigan todo esto a la familia también porque ahí es donde estamos viendo permanentemente comenzando por ahí los problemas de comunicación entonces la buena comunicación exige expresarse en el mismo lenguaje o idioma de la otra persona escuchen tratando en lo posible de lograr que aquella que la otra persona comprenda bien el mensaje que se desea transmitir si yo quiero tener una buena comunicación con mi esposa yo tengo que preocuparme por hablarle a ella en un idioma en que ella me pueda entender ese es el objetivo de una buena comunicación trajeron sus biblias miren esto es un ejemplo vino a mi mente aparentemente no tiene mucho que ver pero miren que interesante números capítulo 22 cuantos recuerdan la historia de un profeta llamado Balaam es famoso esta historia porque tuvo una conversación con un animal específicamente con una burra escuchen esto resulta que este era un profeta que le gustaba el dinero y le estaban invitando a maldecir al pueblo de Dios y él dijo no y resulta que los enemigos de Dios le ofrecieron buen dinero y resulta que desobedeciendo a Dios iba en pos del dinero iba iba a atreverse a desobedecer a Dios haciendo algo que Dios le dijo que no hiciera se subió en la burra alguna versión dice que es un asna otros dicen que era una mula para efectos prácticos yo voy a decir burra porque eso es lo que es más fácil para mí ¿quién dijo barranquilla? ¿qué es eso? no se entiende burra en barranquilla se usa ok escuchen y va el profeta sobre va balán sobre la burra y llegó un momento en que había un camino muy estrecho y dice el versículo 27 que el asna o la burra vio el ángel del señor y se echó debajo de balán o sea que se sentó y balán se enojó y golpeó al asna con su palo a ver ¿qué estaba concluyendo balán que por qué la burra se había echado y no quería caminar? porque era terca como una de ahí viene y simplemente concluyó es terca y la única manera como esta burra o esta mula va a reaccionar es dándole palo y cometió un pecado dio por sentado y ocurrió algo sobrenatural Dios abrió la boca de la burra y le dijo a balán ¿qué te he hecho yo? tremendo tremendo esto no es ciencia ficción está la palabra de Dios esto es real Dios abrió la boca de la burra ¿qué te he hecho yo que me has golpeado estas tres veces? y balán le responde a la burra diciendo porque te has burlado de mí ojalá tuviera una espada en mi mano que ahora mismo te mataba y el asna le dijo a balán no soy yo tu asna y sobre mí has cabalgado toda tu vida hasta hoy pregunta balán he tenido la costumbre de portarme así contigo ¿cómo se sintió el hombre cuando escucha esta explicación? miren la respuesta la respuesta de balán fue no escuchó la explicación y de inmediato cambió de actitud y vio que se había equivocado algo algo tenía que haber ocurrido porque esta no era la manera como la burra se comportaba normalmente y entonces versículo 31 el señor abrió los ojos de balán y vio y él vio al ángel de señor de pie en el camino con la espada desenvainada en su mano el ángel que vino ya van a ver lo que vino a hacer se le paró enfrente el ángel con una espada desenvainada ¿para qué hace? ¿cuál es el motivo de tener una espada en la mano desenvainada? atacar e inclinándose se postró en tierra y el ángel del señor le dijo ¿por qué has golpeado a tu asna estas tres veces? mira yo he salido como adversario porque tu camino Balam me era contrario pero el asna me vio y se apartó de mí estas tres veces si no se hubiera apartado de mí ciertamente yo te hubiera matado ahora mismo y a ella la hubiera dejado viva vivir y Balam dijo al ángel del señor he pecado pues no sabía que tú estabas en el camino para enfrentarte a mí entonces él concluyó porque dio por sentado que la burra era terca ¿cuál era la realidad? ¿por qué la burra estaba comportándose de esa manera? porque estaba viendo algo que Balam no estaba viendo y la realidad de lo que terminó ocurriendo fue que porque la burra se comportó de esa manera la burra le salvó la vida y eso es lo que muchas veces ocurre con nosotros y cuántas relaciones se han acabado para siempre porque concluimos mal a priori y somos acelerados para concluir y juzgar el juicio es pecado y muchas veces juzgamos sin tener los los argumentos válidos para emitir un juicio justo entonces eso tiende a ocurrir con los con los receptores ¿verdad? de la información en la comunicación hay uno que emite o un emisor y el receptor que es el que recibe la información este es el pecado que tiende a cometer de dar por sentado el receptor pero miren lo que ocurre del lado del emisor el que habla segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 3 segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 3 este es el apóstol Pablo comenzando esta segunda carta que le escribió a su discípulo Timoteo diciendo le dice a Timoteo yo le doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia de que sin cesar le dice a Timoteo sin cesar yo me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día resulta que Pablo se acordaba frecuentemente de Timoteo y oraba por él y eso se lo pudo haber guardado présteme atención présteme atención por favor Pablo oraba por su discípulo y eso se lo pudo haber guardado ¿por qué se lo dijo a Timoteo? para que supiera porque Pablo no podía ahora como emisor dar por sentado que Timoteo iba a saber que él oraba que Pablo oraba por él si Pablo no era explícito en dárselo a conocer y ese es el otro error que cometemos como emisores que concluimos a priori que la otra persona sabe lo que estamos pensando y lo que estamos sintiendo pero si no lo comunicamos la otra persona nunca se va a enterar ¿cuántas personas se van de la iglesia? ponemos ese ejemplo en las clases de Hay Esperanza se van de la iglesia y nunca nadie se entera por qué se fueron de pronto ustedes estaban aquí porque se fueron de otro lugar y se fueron mal resentidos mal coma resentidos hablando de una buena comunicación yo sé que no sonó claro y resulta que de pronto meses más adelante se encuentran con la persona y le dicen Liliana ¿y por qué no te he vuelto a ver? me fui de la iglesia ¿y por qué te fuiste de la iglesia? porque me enfermé y nadie vino a ayudarme nadie me llamó nadie me preguntó cómo estaba y yo le pregunto pero Liliana ¿tú le dijiste a alguien que estabas enfermo? ¿enferma? no entonces ¿cómo hacen las personas para enterarse que Liliana estaba enferma si Liliana no le dice a alguien que necesita ayuda? y concluimos eso es egoísmo es concluir de alguna manera todavía que el universo gira alrededor de nosotros y la verdad es que cada uno tiene sus propias prioridades cada uno tiene sus sus asuntos cada uno tiene sus necesidades cada uno tiene sus conflictos en todos los niveles de la vida y yo no estoy pensando permanentemente nadie tiene esa capacidad de cuáles son las situaciones que los demás pudieran estar viviendo si yo tengo una necesidad debo aprender a comunicarme bien y expresar mi necesidad hace muchos años en Colombia fue un pastor a predicar un pastor puertorriqueño no me acuerdo del nombre hay unos pastores puertorriqueños que son buena gente pastor Tony tranquilo y resulta que él enseñó algo él decía el amor no es obvio ¿te acuerdas? el amor no es obvio explicando que si yo amo a mi esposa si yo amo a mis hijas si yo amo a alguien y no se lo expreso de ninguna manera la otra persona no necesariamente tiene que concluir que yo la amo yo tengo que expresarlo y cuántos hijos hay aquí que tal vez hasta este momento nunca escucharon de parte de su papá esas son las historias aquí en Canaán de parte de papá o de parte de mamá nunca escucharon un te amo estoy orgulloso de ti y cuántas veces en medio de esas historias se enteraron en algún momento que sus papás le compartieron a alguien más es que yo amo a mi hijo yo amo a mi hija estoy súper orgulloso de él o de ella pero nunca se lo dijeron ustedes directamente y ese hijo crece con una inseguridad terrible y de pronto si había mucho amor de parte de ese papá pero si no lo expresó el hijo no tiene necesariamente por qué darse por enterado y vienen todo ese montón de conflictos que vienen como consecuencia de este tipo de este tipo de situaciones si yo no le digo sé que voy rápido porque no me dejaron mucho tiempo hoy me van haciendo seguir me fui claro en la puya que acabo de lanzar ¿verdad? no pero es que estuvo tremendo la alabanza estuvo muy poderosa la adoración el cierre que hizo Lili fue espectacular pero estoy corriendo porque necesito llegar al final del mensaje ya me olvidó lo que estaba diciendo ok si yo problema mental si yo no le digo por ejemplo al liderazgo de Canaan que aprecio el trabajo que están haciendo que reconozco el esfuerzo que están haciendo que valoro su labor en el ministerio si yo no lo expreso de ninguna manera ¿qué pueden concluir ellos acerca de mi apreciación con respecto a su labor de servicio en este ministerio ¿qué pueden concluir ellos? no los entiendo que no lo valoro que no me interesa que lo menosprecio que me da exactamente lo mismo que no es importante ¿si o no? yo tengo que expresarlo entonces me acuerdo que estábamos hablando hace poquito en una reunión y yo dije y por eso a veces en las reuniones de los líderes el año pasado no pudimos hacerla al final de año yo los hago pasar a la tarima y tenemos una noche especial de reconocimientos y alguien dijo bueno una mejor manera de reconocer no es tanto hacerlo en público desde la tarima sino subiendo el salario ese fuiste tú que me reclamaste así Juan que me sugeriste o fue Damian una manera de apreciar puede ser en lugar de reconocer públicamente subir el salario pero reconocer también sirve es más barato tenemos que aprender a comunicarnos y dije al principio una persona egoísta no se comunica bien porque si el principio si la definición de comunicación dice que yo tengo que preocuparme porque el otro comprenda el mensaje quiere decir que el que se comunica bien tiene sus ojos puestos en la otra persona en el receptor en quien tiene puestos los ojos la persona egoísta lo único que quiere hacer es expresar lo que quiere expresar pero no le interesa realmente si el otro recibe no recibe si concluye si no concluye una persona egoísta una persona inmadura se comunica mal punto hiere cuando habla porque de la abundancia de lo que tiene aquí en su corazón sale por la boca tenemos que madurar yo reto en este año a todos los que no han comenzado su tiempo de restauración que finalmente tomen una decisión tomen una decisión den el paso esperamos el sábado a las 9 de la madrugada no de la mañana me lo decías temprano den el paso permitan que su vida sea transformada todos estos son aspectos que con los cuales lidiamos durante todo el tiempo en la restauración durante todo el proceso de restauración entonces los adultos bebés aquí tengo en mis notas los adultos bebés no se comunican bien porque un adulto bebé que simplemente es la versión grande de un bebé que todavía no ha aprendido a hablar un adulto bebé balbucea no se expresa bien daña nunca va a poder comunicarse bien hace dos semanas estamos hablando de no dar nada por sentado y de la importancia de la comunicación y voy a aprovechar estos minutos para hablar muchas cosas que creo que le competen a esta comunidad nos fuimos de retiro las tres familias de pastores nos fuimos incluyendo a nuestros hijos éramos 14 en una van nos fuimos de 15 personas más el equipaje de cada uno y había una guitarra y una olla por aquello que somos súper transparentes Juliana tenía que llevar una olla para hacer unos frijos yo no entiendo por qué en fin la olla ustedes no se imaginan en fin bendijimos la bendita olla cada vez que nos íbamos a bajar al baño teníamos que primero bajar la olla y la guitarra las maletas llegaban hasta el techo en fin el tema que Dios puso en nuestro corazón para el retiro era lidiar con los efectos que hoy estamos viviendo nosotros de lo que fue aparentemente ese fue lo que yo sentí en mi corazón lidiar con las consecuencias que estamos viviendo las familias pastorales esto incluye présteme atención a todo el liderazgo de Canaan también y de las iglesias estamos lidiando con las consecuencias de lo que fue el 2020 el tiempo de la pandemia ustedes saben que fue un tiempo muy difícil para todo el mundo creo que ya he tocado esto por encima anteriormente cada uno para cada familia fue un tiempo ha sido en muchos países sigue siendo así en Colombia hay muchas ciudades que están en toque de queda en este momento ha sido un tiempo muy difícil financieramente familiarmente présteme atención se han disparado las depresiones la violencia doméstica que más ha habido los problemas matrimoniales los divorcios ha sido ha sido muy difícil las adicciones se dispararon la adicción sexual la adicción a la pornografía la ira las drogas todo eso explotó durante este tiempo los niveles de depresión y suicidio y resulta que cada uno de nosotros cada una de nuestras familias estaba lidiando con lo propio ¿verdad? con lo que yo estaba sintiendo como hombre como líder en mi casa con las situaciones de mi esposa de mis hijas y lo mismo cada uno de ellos pero además estábamos lidiando con una comunidad y el Señor nos dio las fuerzas para poder enfrentar todos estos meses pero nuestra alma nuestro cuerpo comenzó a pasarnos la factura y las conversaciones en las últimas semanas con los pastores discípulos en otras iglesias pastores amigos es que mucho liderazgo comenzó a experimentar síntomas de estar quemados de estar con ganas de tirar la toalla y resulta que fuimos los pusimos prepárense todos los líderes de Canaán porque nos vamos para un retiro ¿cuándo es el retiro? el 30 de julio nos vamos con toda la familia levanten la mano los que están sirviendo todos los líderes de sequieles de Canaán prepárense porque nos vamos un fin de semana con todas nuestras familias también y yo creo que este es el tema que vamos a estar lidiando les pusimos les dimos un test sobre el estrés y oh sorpresa pero el Señor nos guió a pedirle a nuestros hijos que hablar y wow oh sorpresa y pudimos proveer un medio ambiente seguro un refugio para que ellos se atrevieran a hablar de cómo se sentían y la pregunta fue específicamente cómo ustedes se sienten al ver a sus papás incluyéndonos a nosotros viviendo con todos estos síntomas de estrés que la mayoría de nosotros hemos estado con problemas para dormir en la noche problemas digestivos problemas de ansiedad que más los que tienen buena memoria nuestras esposas ansiedad todo esto hicimos un cuestionario y todos los síntomas estaban presentes y yo no estoy diciendo que esto sea exclusivo de nosotros yo les hago el test a la mayoría de ustedes y todos van a presentar los mismos síntomas estoy hablando que esto era con lo que nosotros estábamos lidiando que no hacemos nada para divertirnos supuestamente 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 el lunes es nuestro día de descanso y el cerebro no para yo me di cuenta que estoy haciendo lo que estoy haciendo el lunes supuestamente descansando présteme atención por favor mírenme para acá que ya voy a terminar y mi cerebro está organizando todo lo que voy a hacer a partir del martes de las tantas cosas que hay por hacer y nuestros hijos comenzaron a hablar y decían comenzaron a hablar de la carga de la preocupación que tienen de ver a sus papás o sea nosotros que no descansamos la preocupación de verlos con problemas de ansiedad con problemas para dormir que no nos divertimos que no tenemos amigos estamos en una sociedad donde la gente no tiene amigos y resulta que mis mejores amigos son pastores de iglesias también y yo no los llamo el lunes porque de lo único que saben hablar es de la bendita iglesia yo quiero que entiendan que llega un momento en que necesitamos hacer algo diferente y ese es un problema de nosotros el punto de este de este mensaje es que nosotros habíamos dado por sentado que nuestros hijos estaban bien y los chiquiticos de Damián hablaron dijeron lo que sienten que papi no tiene tiempo para ellos y no me acuerdo cual decía yo me levanto temprano por la mañana y como estamos trabajando desde nuestras casas me levanto temprano por la mañana y papi está trabajando creo que se fue con Juan a mí también me lo dijeron papi está trabajando y me voy a acostar a dormir por la noche y papi todavía está trabajando y cuando estamos en tiempo de familia estamos hablando los temas son únicamente Canaan y comenzaron a hablar de cómo se sentían y qué poderoso fue haberlos escuchado y Dios nos guió a eso y resultamos tan confrontados yo pensé que cuando mis hijas iban a hablar iban a decir no papi papi si descansa y dijeron papi no descansa tú no descansas porque entonces el lunes qué hay que hacer hay que cortar la grama hay que lavar ropa hay que limpiar los abanicos hay que lavar los carros hay que hacer todo eso y realmente seguimos funcionando todo el tiempo y todos estamos en lo mismo entonces la preocupación que en general tenían por el estilo de vida que estamos llevando la pregunta la pregunta es si les hacemos estas preguntas a sus hijos qué dirían y nosotros estamos determinados y pronto vamos a tener una reunión en donde nos vamos a rendir cuentas acerca de las decisiones las conclusiones que tomamos y de nuevo esto no es para que piensen que nosotros somos pobrecitos que estamos súper cargados que entonces ahora no nos pueden llamar ese no es el propósito de esto ese no es el propósito de esto el propósito es que podamos entender que nosotros estamos en un desequilibrio y esto estaba afectando no solamente a nosotros físicamente sino a nuestra familia y yo quiero terminar hoy lanzando un reto a todos los papás a todas las mamás que están aquí presentes y los que están viendo la transmisión oren a ver si son si Dios les da la valentía para programar un tiempo en donde le permitan a sus hijos o a las personas con las que están conviviendo que les permitan abrir su corazón y expresar cosas que tal vez no se han atrevido a expresar y que ustedes posiblemente han concluido que porque la marea está baja ¿se entiende la expresión? porque aparentemente todo está tranquilo de pronto es simplemente aparentemente y que poderoso es cuando hay una buena comunicación porque podemos resolver problemas que no sabíamos que estaban presentándose y los reto los reto a invitarlos a hablar los reto a que los inviten a hablar acerca de cómo se sienten con todo este asunto para ellos han habido muchos cambios el tener que estar haciendo el colegio en la casa el no poder estar con sus amigos el estar encerrados las muchas pérdidas que tuvieron cuántos tuvieron cuántos tienen hijos que no pudieron tener una ceremonia de grado porque hubo una generación completa que le tocaba grado en el 2020 o en el 2021 y no pudieron graduarse ustedes saben lo que puede significar para algún para un niño no haber tenido de pronto para algunos no significa nada pero para de pronto para algunos de los hijos de ustedes significa muchísimo y permitirles hablar escucharlos sin reaccionar sin justificarles no lleven biblia no es tiempo de sacar versículos ni de predicar escuchar dejarlos hablar hasta cuando terminen van a venir cosas que no les va a gustar oír que va a ser difícil escuchar me dio pena escuchar porque se supone que nosotros estamos en algo diferente pero que es bueno escuchar habrá algún valiente que diga pues yo me le mido al reto y levanta su mano dejen la mano arriba los retos los retos provean un medio ambiente seguro hablen ustedes primero de cómo se sienten hablen de la verdad de sus corazones de cómo se han sentido mamás que nos han confesado que a nosotros que están al borde de la locura por tener a los hijos todo el tiempo en la casa y tener que estar haciendo ahora de alguna manera homeschooling bueno con sabiduría y con respeto y con amor pueden expresar cómo se sienten y establezcan la plataforma para que entonces ellos se atrevan a hablar amén principio fundamental del reino de dios una buena comunicación el peor error que estamos cometiendo es que estamos dando por sentado concluimos que no cosas que no son juzgamos a priori cuando alguien se comunica con nosotros o concluimos a priori acerca de lo que pueden estar los demás pensando acerca de lo que yo estoy haciendo o diciendo quienes están trabajando desde sus casas levántenme su mano y tienen jefes si ustedes no le comunican a sus jefes lo que están haciendo ellos no necesariamente pueden estar supremamente tranquilos acerca de cómo ustedes están manejando el tiempo cuiden el corazón de aquellos que les han brindado confianza y compartan lo que están haciendo rindan cuentas la mejor la mejor sugerencia que les doy hoy oren y pídanle al señor que les muestre qué hacer ahora al respecto de este tema que hemos tocado amén cierren sus ojitos por favor vamos a orar señores la una de la tarde y te doy las gracias porque llegué al final de este mensaje yo te doy las gracias porque sé porque sé que tu verdad sé que tus principios señor tu palabra hoy ha sido predicada y tú preparaste de antemano los corazones para que esta semilla de tu palabra fuera sembrada y cayera en lugar en terreno fértil yo declaro en el nombre poderoso de Jesús que esta semilla germinará crecerá un árbol que dará fruto sobreabundante fruto de restauración fruto de reconciliación fruto de madurez fruto de milagros señor en sus relaciones más significativas yo oro por madurez para esta comunidad la mayoría señor están caminando en restauración están caminando hacia la madurez yo te pido que ellos puedan hacer uso de todas las herramientas que han recibido señor y oro para que les des la valentía de poder enfrentar a aquellos más significativos en sus vidas yo te pido que bendigas esos momentos señor que cada sala de cada uno de estos hogares o donde quiera que ocurran estas reuniones que van a ocurrir pronto yo lo sé sea un lugar en donde tu seguridad tu luz tu verdad tu compasión tu misericordia empatía entendimiento señor se manifiesten y declaro que será un día de reconciliación un día de sanidad yo te pido señor que aquellos que inviten a esta reunión les des la capacidad de escuchar sin reaccionar tu sabiduría tu guiarás cada uno de los pasos que demos de ahora en adelante yo bendigo esta bendita comunidad señor comunidad de restauración comunidad que has escogido para transformar para transformar esta ciudad para transformar países comunidad que vive para darte gloria a ti señor yo te pido que nos bendigas con un resto de fin de semana especial y con una semana muy poderosa de madurez de sanidad de crecimiento yo te pido todo esto padre celestial en el nombre de Jesús amén gracias Jaime por esta palabra tan linda que nos trajiste en el día de hoy bueno familia yo quiero invitar por aquí a libertad por favor libertadme por aquí libertad es una persona muy querida por por nuestra iglesia ha hecho todos los procesos de restauración desde viaje interior hasta restauración financiera ahora va a ser una Ezequiel del ejército cananeo del ejército de la compasión y en restauración financiera Dios le habló y le dijo que tenía que volver a Colombia y después de varios años aquí ella está siendo obediente y parte para Colombia nuevamente entonces queremos como tu comunidad bendecirla y que esta sigue siendo tu casa canane solo hay uno ya no hay un canane online y un canane presencial solo hay uno y esta sigue siendo tu casa así que vamos a orar por ti si nos permites bueno señor gracias te damos por la vida de libertad señor por esta mujer valiente que no solamente te lleva en ti sino que ha luchado por su vida señor por la vida de su familia y ha sido obediente y ha sido obediente escuchar tu voz dotado que esta casa sigue siendo su casa Señor y que el Señor cuidará su entrada y su salida que estará siempre presente en cada una de las cosas que ella haga porque tu libertad has decidido tenerlo a él en el corazón porque tu Señor ahora guía sus pasos como lámparas a sus pies Señor esta hija tuya caminará como tú quieres que camine y la bendecimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús amén y amén Dios te bendiga libertad quieres decir algunas palabras quiero contarles a todos que cuando yo llegué a Canaño era yo sentía que yo ya no valía ya no tenía sentido mi vida y el Señor me lo ha dicho varias veces y me lo recordó ahorita cuando la pastora dijo que en silencio escucháramos al Señor y yo no estoy acabada que él tiene planes para mí y que tiene mucho que hacer conmigo que lo que le crea y que lo siga y que me mantenga de la mano de él gracias libertad Dios te bendiga y bueno familia estos somos nosotros los que nos visitan hoy por primera vez levanten su mano por favor y aquí está nuestro Miguel esperando los que quiere darles una noticia a ustedes recuerden compartir este mensaje ayúdenos a compartir este mensaje ayúdenos a compartir la restauración y sobre todo que nosotros podamos caminar en la mano del Señor recuerden también que afuera están vendiendo hamburguesas no se las pierdan deliciosas hamburguesas y con ese dinero ustedes están colaborando para esa a ese sueño el sueño de Dios llamado Canaño Dios los bendiga y nos vemos el próximo sábado en los ciclos de restauración y el domingo en nuestro servicio dominical bendiciones